Todos sabemos que comprar un PC Gamer Master Race no es una tarea fácil, y más aún si no tenemos un conocimiento grande sobre el tema. En la mayoría de los casos podemos ser estafados, y en otros más terminaremos perdiendo nuestro dinero, y simplemente no conseguiremos algo que esté a la altura de nuestras expectativas. Si lo que tú quieres es un PC que solo sirva para trabajos de orfimática, pues en este caso no tendrías mucho problema, ya que no necesitarás de gran potencia. Pero seguramente no entraste a este video buscando un PC de oficina para poder pasarte horas de horas redactando informes en Word. Seguramente entraste a este video porque estás en busca de un PC mutilador espectral mamadísimo que sea capaz de correr con todo el trabajo pesado que le tienes preparado, y que por otra parte no vayas a tener que vender un huevo y la mitad del otro para poder comprarlo. Si es así, considero que entraste al video correcto, porque el día de hoy vamos a hablar de un presupuesto de PC Gamer que en mi opinión iría perfecto para poder correr a todo lo que se avecine en el próximo año 2023. Que sin duda se viene fuerte, porque con estas joyas, ¿Quién no va a querer tener un PC lo suficientemente potente como para poder disfrutar de estos títulos que se ven brutales? En especial por el papacito de Leon. Como suponía. Además, también hago este video para no dejar la costumbre de lado. Recordemos que ya he hecho unos dos presupuestos para PC Gamers, que están ahí por mi canal, por ensamble en nuestras manos. Pero al momento de llevar esta idea a la realidad, vaya voz que tenía. Parezco un pato. Pero bien, ya dejando tanta charla e introducción de lado, ¿Qué tal si comenzamos con el video? Ok, en primer lugar vamos a hablar del cerebro de nuestro PC, el procesador. Que en este caso, al hablar de un ensamble que en teoría va a centrarse en ser económico, nos dirigiremos obviamente a por una opción de generaciones anteriores, pero que tranquilamente puede desempeñarse de manera correcta en la actualidad. Para esto tenemos al Ryzen 5 5600, un procesador de 6 núcleos y 12 hilos, con una frecuencia base de 3.5 GHz y una turbo de 4.4, que sin duda tendrá un rendimiento increíble, ya que te permitirá correr cualquier programa o juego sin ningún problema. Aparte de que te brindará una alta tasa de actualización con cualquier gráfica que le coloques, puesto que es un procesador que difícilmente ocasionará cuello de botella. Así que no te preocupes, vas a poder burlarte del infierno que yo vivo todos los días y por un precio que comienza desde los 155 dólares. Por otra parte, ahora tenemos a la placa base. En este caso no quise escatimar mucho, ya que la placa base es lo primero que te va a limitar en el caso de que quieras actualizar cualquier componente a futuro. Por ello, he elegido una que en lo personal me encantó por todo lo que ofrece, la MSI Pro B550-VC, con un precio de 130 dólares, que en mi opinión me parece bastante asequible. Más que nada por todo lo que tiene, que son cosas como compatibilidad para todos los procesadores de Socket AM4, PCI Express 4.0, capacidad para soportar memorias M.2, una buena cantidad de USB 3.0, la implementación de puertos USB 3.2, una capacidad de hasta 128 GB de memoria RAM y lo más importante, refrigeración en las fases de alimentación, que harán que la vida útil de la placa base sea mayor. Por ello, considero que esta motherboard sin duda es una de las opciones que sí o sí debes de tomar en cuenta, por todo lo que puede ofrecerte. En el caso de la memoria RAM, la verdad aquí puedes colocar el modelo y la marca que más te guste, pero en mi opinión te recomiendo utilizar 16 GB de la marca Corsair, del modelo Benjans RGB Pro SL, en dos módulos de 8 GB, más que nada para poder aprovechar el Dual Channel. Estas memorias no son tan baratas, pero tienen un precio de 65 dólares, que en mi opinión vale la pena, el RGB que tienen le va a dar un buen realce a la estética del PC, aparte de que va a aumentar los FPS considerablemente. Ahora daremos paso a lo que todos están esperando, y es sobre la gráfica que elegiremos para este ensamble. Aquí para ser sincero sufrí bastante, ya que fue complicado encontrar una buena opción que sea relativamente económica, y que te permita sacarle el provecho en todo lo que tú quieras, así que decidí irme por territorio seguro. En este caso tenemos a la RTX 2060, una gráfica mítica que todo el mundo conoce, y principalmente la elegí por su costo, porque puede ser fácilmente adquirida por un precio de 250 dólares, y el rendimiento que tiene es simplemente increíble, aparte de que cuenta con tecnologías como el DLCS y Ray Tracing, que le darán una mayor estética a cualquier título que estés jugando, y aparte de esto, el códec de video que tiene va a beneficiarte mucho si es que te dedicas a hacer stream, o a la creación de contenido, por ello, en mi opinión esta es una gráfica que debes de considerar comprar, ya que sin duda es una muy buena opción. Como unidades de almacenamiento, aquí tampoco hay mucho que mencionar, ya que elegiremos la confiable configuración de SSD más HDD, en el caso del SSD, este será uno de 240 GB, de la marca que más te guste, ya que por lo general los precios suelen mantenerse entre los 20 dólares, y como disco duro, aquí utilizaremos un Wester Digital Blue de 1 TB, por un precio de 40 dólares, para que puedas almacenar los juegos y archivos más pesados aquí sin ningún problema. Ya por terminar, hablaremos de la fuente de poder, y aquí sí te voy a recomendar una con la que tengo bastante experiencia, la EVGA de 600 watts con certificación 80 plus wide, con un precio de 60 dólares, esta es una fuente de poder que no te va a dar ningún problema, y aparte, las tecnologías internas que tiene para proteger tu PC son muy buenas y fiables, así que 100% recomendada. Y por último, tenemos al Case, la verdad que este es un componente que no va a perjudicar mucho que digamos al rendimiento de tu PC, ya que tranquilamente puedes instalar toda tu PC en una caja, e igual va a funcionar, es por ello que aquí puedes gastar o economizar según tus gustos, en lo personal no te recomiendo uno muy caro, puedes conseguirlos desde un precio que van desde los 60 dólares en adelante, por otra parte, tampoco te recomiendo uno muy barato, ya que los flujos de aire serán malos, no podrás instalar ni un méndigo ventilador, y eso si va a perjudicar el rendimiento de tu PC, aparte de que su tiempo de vida puede reducirse considerablemente, si las temperaturas internas del PC son muy altas. Pero bien, en conclusión, considero que el presupuesto de PC Gamer que hemos realizado es uno bastante equilibrado, ya que podrás correr cualquier juego triple A en ultra sin ningún problema, y de igual forma en el caso de los competitivos, ya que tranquilamente podrías aprovechar sin problemas monitores hasta de 240 Hz, sin ninguna dificultad, y todo esto por un precio que va desde los 780 a 800 dólares, que en mi opinión para lo que ofrece está bastante bien, pero en todo caso, si consideras que algo podría mejorar, pues tranquilamente podrías cambiarlo. Después de todo, eso ya depende enteramente de lo que estás buscando, pero bien, yo de momento llego hasta aquí, espero que el video te haya gustado y sobre todo servido, si fue así, ya sabes cómo puedes apoyarme, suscribiéndote y dejándome tu like, que me ayuda bastante a seguir con el canal, sin nada más que decir, me despido y espero verte en el próximo video. Bye.